Ha llegado de sus merecidas vacaciones, Graciela Doñate desde Hemoterapia del Hospital, llega y se encuentra con la triste pérdida. No te vayas más. ¿De vacaciones? De vacaciones. Ah, o sea, de donde estaba de vacaciones que me hubiese quedado, con mucho gusto. Sí, sí, llegamos y nos habíamos... yo me había ido con un muy buen mes de donantes. Ese enero llevábamos 105 donantes, excelente número para enero. Y vuelvo 20 días después, 15, 20 días, con 30 donantes. Y lamentablemente tuvimos en esos 15 días y seguimos teniendo lo que siempre decimos, el enfermo crónico. En este caso fueron enfermos oncológicos, donde la demanda que ellos tienen es muy alta. Y donde la familia se agota, la familia no le da tiempo a los 3 meses. Entonces es eso lo que una vez apunta que sabemos del accidente y lo que genera en la gente y agradecidos estamos de la solidaridad de la gente en esos casos, pero nos olvidamos que... Hay necesidades que son constantes. Así como decíamos, la enfermedad no se toma vacaciones, es así. Sí, es constante. Generalmente en todos los tratamientos oncológicos hay una baja de plaquetas, muy importante. Hay una anemia, que el que lamentablemente tenga familiar sabe que esto sucede. Eso, para poder continuar con su tratamiento, hay que... Las plaquetas es lo que nosotros decíamos la que forma el taponcito, para hablarlo, para que la gente lo entienda. La cascarita, hasta que yo lo pueda... Los encargados de hacer la cascarita, de lograr que uno no sangre más, ¿sí? Eso es imprescindible y es algo... Es una célula muy lábil, muy sensible, que baja generalmente mucho en los tratamientos oncológicos. Con lo cual, cualquier golpe genera un hematoma y puede haber hemorragias internas porque el cuerpo no alcanza a cubrir cualquier cosa que sucede, que nos suceden a diario, pero en una persona sana, pasa. No, no se entera. Esos son, para hacer una terapéutica, para que se entienda un poco esta necesidad imperiosa, es una unidad de plaquetas cada 10 kilos de peso, para darle una solución en el momento. Paciente de 60 kilos lleva 6 unidades, que equivale a 6 donantes. O sea que una persona necesita... Por ejemplo, en una terapéutica, si vos levantás a un número, pero generalmente en estos casos, para llegar a un número de plaquetas que uno pueda decir, continúo el tratamiento, hablamos de 3, 4 terapéuticas, por lo cual vamos a hablar de 50 kilos, 5 unidades, de 20 donantes en menos de un mes. ¿Cuánto? 20 donantes en menos de una semana, porque es una por día. Un solo paciente. Un solo paciente, imaginate. Bien, se hace la quimio. Luego vuelve a suceder casi al mes, volvemos con otras 20 unidades. Sacá que generalmente llevan una unidad de sangre. Y la familia se agote, la familia entra en una desesperación. Claro, porque ya no hay más amigos a quien recurrir. Claro, y necesita hacerse la quimio. Porque esto es algo, es parte del proceso de la quimio. Como siempre se dice en medicina, 2 más 2 no es 4. Algunos pacientes lo sufren, otros no tanto. Pero en su mayoría siempre hay una baja. Y este es el paciente que uno tiene, que es el que no es visible. Lo vive la familia, lo vive su entorno. Y lo vivimos todos los de salud que lo acompañamos. Vamos a recordar, hay que ir a donar sangre al Hospital Ramón Santa Marina. Siempre lo decimos, pero vale la pena recordar. Graciela ya se lo tiene de memoria. Quiénes pueden donar, qué hay que hacer para ir a donar, el tema del desayuno, no desayuno. Todo ese tema que vale la pena recordar. Mirá, perdón, un dato a todo esto. Nos comunicábamos con el Hospital Raffo, que es oncológico. Entonces decíamos, ¿cuál es tu demanda por día de donantes? Y dice, nosotros nos podemos bajar de los 120 donantes. Ah, bueno. Por día. Ah, bueno. Dice, para poder, porque ellos... Cubrir. Es todo oncológico. Para cubrir estamos entre los 100 y 120 donantes. Por día. Está bien, ellos usan plaquetoféresis, que es otra cosa, que es una máquina especial, que otra vez se los cuento. Otro día no fue. Otro día se los cuento. Que sí está en Mar de Plata, porque está en los centros regionales, porque es caro y porque se usa así. Pero son más o menos ellos. Como nosotros funcionamos en Tandil, dice, estamos en los 100, 120 donantes por día. Y nosotros que pedimos 5 donantes diarios. Es lo único que estamos pidiendo. ¿Y hoy por hoy en qué promedio estamos? Verano, verano, verano. No, no, veníamos, estábamos muy bien en enero y febrero es un desastre. En febrero llevamos 32 donantes en todo lo que va de febrero. Y lo que hemos usado para un solo paciente, del jueves al domingo, se usaron 40 unidades entre sangre, plaquetas, un solo paciente. Sí, que no voy a dar detalles, no importa. Pero es para que la gente tenga idea de lo que... Tomar conciencia. Y fue una urgencia, porque es esto. Uno no puede prever qué te puede pasar. Porque te aparece un accidente, te aparece un caso como este grave y... Se necesita. Por eso necesitamos 5 donantes diarios. Estamos. Ya esta semana nos estamos organizando para comenzar a ver cuándo viene el camión, que estamos ahí charlándolo. Y vamos a ir a hacer, cada 15 días, ir a un centro de salud diferente. Para también lograr que la gente del barrio no se tenga que trasladar hasta el hospital, como siempre hacemos, nosotros vamos. Ni bien tengamos la cronología de dónde vamos a estar y qué días, se los hacemos. Mientras tanto, en el Hospital Ramón Santa Marina, ahora vamos a ver días y horarios en los que se puede donar. Aquí nos pregunta alguien, ¿cuánto tiempo se puede donar después que ha tenido una hepatitis? No. Si tuve hepatitis, la hepatitis la tiene que haber tenido antes de los 12 años de edad. ¿Sí? Antes, edad, edad cronológica, sexto grado. Si llegaste a sexto y ahí te agarraste la hepatitis, séptimo grado, primer año ya no. No podés donar de por vida. Porque uno sabe que hasta más o menos sexto grado estamos hablando de una hepatitis que no son las que se transmiten por transfusión. Bien. A ver, para ir a donar sangre, recordemos, edades, requisitos. Edades, de 18 a 65 años. Bien. Hasta 45 se pueden inscribir en el registro de donantes de médula ósea. Mirá, ya lo pasamos. ¿Y si quedamos de antes? Antes era hasta 55, ahora se bajó hasta 45. Ajá, ¿y si quedaste de antes y superaste esa edad? Todo depende si tenés la gran suerte de llamarlo, que Tandil, hay que decirlo, Tandil lleva un promedio alto de gente que se han presentado. ¿De compatibilidad o...? De compatibilidad, no de necesidad, de ser de donantes. Sí, sí. Eso se evalúa en el momento del estado del paciente. Pesar más de 50 kilos. Pesar más de 50 kilos. Más de 18 años, ahí estamos bien. Ahí estoy bien. Bien, sentirse bien y sano porque sos el remedio, desayunar, té mate café, menos leche, ni derivados grasos, pero hay que desayunar. Y estamos de lunes a sábado de 7 y media a 11. ¿Si tenés enfermedades autoinmunes? No, autoinmunes no. Porque es la famosa, tengo tiroides. Estoy tomando para tiroides, porque tiroides tenemos todo. Y ahí se le pregunta, si tienen esa enfermedad que hay que averiguar. Hashimoto no, porque es autoinmune. Claro, no tengo Hashimoto. Eso, no. Preguntan acá. Aparte sos rubia. Sos rubia, claro. ¿Por qué no se puede donar después de los 65 años? Bien, se puede donar con un certificado del médico de cabecera que diga que está apto para donar. ¿Qué nos pasa? A medida que nos vamos haciendo grandes, nuestros procesos biológicos se van enlenteciendo. Vamos más lentos. Entonces, no es lo mismo la recuperación. Y generalmente, aunque ahora, así como se cambió la edad para la médula, todo va variando. Generalmente se calculaba que para los 65 la gran mayoría cae tomando una batería de medicamentos importantes. Bien. Hola, las personas con diabetes tipo 2, ¿se puede donar? Puede donar. Si no son insulino dependientes, pueden donar. Bien, bien. Lo único que evaluamos, porque ahí sí a veces están con un poquito de anemias y eso se evalúa. Horarios y días para ir a donar. Horarios. De lunes a sábado, de 7 y media a 11. De lunes a sábado. De lunes a sábado, de 7 y media a 11. Y estar atentos la gente para saber en su centro de salud cuándo vamos a estar. ¿Puedo donar con tatuajes? Nos preguntan. Con tatuajes sí se pueden donar. Tiene que haber pasado mínimo 6 meses del último tatuaje. Perfecto. Y invitamos a instituciones. Todo aquel que considere que podemos ir a su lugar para hacer una donación, para hacer una colecta de sangre, se comunican al teléfono del hospital. El interno nuestro es el 220 y ahí coordinamos y nosotros vamos. Nosotros hacemos la gran Mahoma. Nosotros vamos a la montaña. Quiero donar, llaman de la empresa. Empresa, instituciones civiles. Escuelas. Escuelas. Necesitamos un lugar donde poder instalar las camillas y hacer la entrevista y nada más. Gente que tenga sangre, por favor. Exacto. Te cae. Sí. Bueno, River a abstenerse. Papá. Yo di el pie solamente. Dice, esto no sé si es pregunta o afirmación. A ver. Yo tuve a los 11 hepatitis. Dice, tengo 62 y no puedo. No sé si lo pregunta o lo afirma. Pero teóricamente... Si la tuvo puede y con la edad le da. Bien. Así que puede. Ahora no tiene excusa para ir a donar. Puede. Otra pregunta más. Hay una chiquita, un agnedo chiquita, estaban haciendo una colecta y estaba nuestro actual presidente, Alberto Fernández, en el Senado. Entonces Alberto dice, no, no, yo no puedo donar nunca porque tuve hepatitis. Le dicen, ¿a qué edad? A los 10. Fum, lo subieron al camión. Ah, quedó. Y siempre nos quedó. Después de una operación, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder donar? Si es una operación mayor, y también ahí uno evalúa por qué se operó y de qué se operó, una operación mayor, y estamos hablando de una quirúrgica que es donde se abre y demás, un año. La paroscópica y partos, 6 meses. Correcto. Mi marido está tomando remedios para la próstata. ¿Puede donar? Y hay que ver por qué, si la toma por una hiperplasia o porque ha tenido... Hay que ver... Siempre en esto de los medicamentos, por eso está la entrevista médica. Porque nosotros tenemos que ver la salud. Yo te digo, yo tomo un medicamento para la presión. ¿Y por qué? No, porque tuve un pico. No, tomo porque tengo dos esténos. No, entonces... Queda claro. En esto de la próstata pasa lo mismo. Bien, bien, bien. Graciela, entonces recordemos, de 7 y media a 11... A 11, de lunes a sábado, los lunes son mi guardia, y después de ahí todos somos simpáticos. Y no ha venido sola, ¿eh? Vino con su hija cantante, que ya la vamos a tener acá en el bar. Ya la vamos a tener. ¿Va a cantar acá? Fantástico. Impresionante. La canción de Donación de Sangre, la vamos a tener. Ahí está. Me mata. La institución. Bueno, pobre. Ella era chiquita, estábamos en la playa, tendría 5 o 6 años. Se las tira un nene y María me grita. Mamá, mamá, ve positivo, le preguntó el grupo. Pobre hija, tenía la cabeza quemada. Ya que es ético, ya. Obsesionada. Nunca me había olvidado. Gracias, como siempre. Gracias a usted. Graciela, doña, que le pone humor a cosas que son realmente complicadas. Pero así es la vida, hay que seguir para adelante, bueno, pedir, pedir y seguir en pos de los demás.